Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y hoy vamos con tres postres fáciles, ricos, espectaculares. ¿Los vais a preparar? ¡Seguro! En primer lugar, tiramisú siguiendo la receta original italiana. ¡Queda de lujo! Pues el primer paso ya lo estáis viendo en pantalla. Necesitamos preparar un café solo y a poder ser bien fuerte. Podéis hacerlo en una máquina automática como esta o en una cafetera italiana que será todavía más tradicional. Mientras se va preparando el café, que tardará un par de minutos, vamos a separar las claras de las yemas de nuestros huevos. Ahí va. Este truco funciona muy bien, es ir pasando las yemas de un trozo de cáscara a otro mientras la clara se va cayendo en el bol. Venga, el último huevo. Se me ha roto uno, pero por eso no os preocupéis porque la yema está bien separada, así que no tenéis ningún tipo de problema. Ahí va. Segundo y tercero. Adentro. Vamos a continuar la preparación con las claras. Reservamos las yemas y atacamos las claras. Pues es tan sencillo como verter las claras en un bol amplio, agregar una pizquita de sal que le potenciará el sabor al postre y utilizar unas varillas eléctricas para darle caña hasta que nos queden las claras super montadas. Claras a punto de nieve. Si no tenéis varillas eléctricas podéis hacerlo con unas varillas manuales, pero no os saldrá tan rápido como a mí. En dos minutejos ya tiene esta pinta. Voy a darle un poquito más para que veáis los surcos que hace la clara bien montada y voy a atreverme a hacer el truco final, que es darle la vuelta al bol sin que las claras se caigan. Ahí va. Demostración de que están muy bien montadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reservarlas dentro de la nevera y continuar con otra preparación, en este caso con las yemas. Las vertemos en otro bol. Las voy a remover un poco para romperlas. Y sí, vamos a utilizar la misma batidora eléctrica y vamos a batir estas yemas junto con el azúcar. Ahí lo tengo. Varillas eléctricas. Os repito que si no tenéis varillas eléctricas podéis hacerlo con varillas manuales. Y le vamos a dar caña hasta que nos quede como veis en la imagen. Una crema espesa y muy dulce. Siguiente paso. Vertemos el queso mascarpone en estas yemas ya bien batidas y vamos a volver a batir hasta que se integre todo perfectamente. Os llevará otros dos minutos. Le damos caña. Y esto lo que va a hacer es espesarnos la mezcla y darle este sabor tan característico al tiramisú. Bueno, ya lo tengo listo. Os tiene que quedar como veis en la imagen. Tampoco necesitamos una crema excesivamente espesa. Y ahora vamos con la parte más complicada, si es que hay alguna, que es mezclar los dos ingredientes. Vamos a ir vertiendo nuestras yemas con el azúcar, con el queso bien mezclado en las claras. Y vamos a ir mezclándolas con movimientos envolventes para que se vayan integrando en una sola mezcla. Ahí va. Poquito a poco, no lo echéis todo de golpe. Hacerlo en tres o cuatro tandas porque así os quedará la crema más esponjosa. Y el resultado final de este tiramisú será mucho más bueno. Más rico, más esponjoso, más sabroso, más de todo. Así que venga, poco a poco, movimientos envolventes, una espátula, si no tenéis espátula, un cucharón grande y hasta que lo tengáis listo. ¡Risras! El siguiente paso. Necesitaremos unos bizcochos como los que veis en la imagen, si no tenéis ese tipo de bizcochos. Podéis utilizar un bizcochuelo normal o bizcochos de soletilla o algo así. Y lo único importante es que empape bien. Vamos a utilizar todos estos cuencos. Uno es en el que vamos a preparar finalmente nuestra tiramisú, que es el más grande. Y en este pequeñito vamos a verter el café, café oscuro y que ya está frío. Y también el licor, el amaretto, o en su defecto, un buen whisky, un buen bourbon, un buen ron, cualquiera de ellos os sirve. Ahí va. Amaretto. Removemos un poquito para que se mezcle bien. Y en este líquido es en el que vamos a empapar nuestros bizcochos. Empapamos y colocamos. Así, uno detrás de otro. Pam, pam, pam. Rápido. Tampoco hace falta que se empapen mucho. Simplemente con que cojan un toque de este sabor a café es suficiente. Y vamos colocándolos en una base de una fuente amplia. Ahí va. Uno detrás de otro. Hasta que cubramos la fuente en su totalidad. Pues va a quedar más o menos, como veis en la imagen, bien cubierto. Siguiente paso. Sacamos la crema que teníamos guardada en la nevera. No os preocupéis si no ha espesado mucho porque luego el postre va a estar cuatro horas de mínimo en la nevera y acabará de espesar esta crema. Y vamos a untar sobre la capa de bizcochos. Así, de adelante a atrás. Hasta que nos queden todos los bizcochos bien cubiertos. Como veis es súper rápido de hacer y en un par de minutos tendréis vuestra capa de crema bien extendida. Ahí va. Siguiente paso. Lo habéis adivinado. Volvemos al primer bol. Colocamos nuestro bol con café y seguimos humedeciendo bizcochos que vamos a colocar sobre la capa de crema que acabamos de poner. Ahí va. Uno detrás de otro. Con paciencia, con tranquilidad, hasta cubrir por completo nuestra capa de crema. Os quedará como veis en la imagen. Y una vez que lo tengáis vertemos el resto de la mezcla sobre la capa de bizcocho. Añadimos toda la crema que nos queda porque es la última capa. Así que cuanto más gordito nos quede, mejor que mejor. Así que vamos a esparcerlo todo bien por arriba, que nos quede bien cubierto, que no nos quede ningún hueco en la fuente. Y así conseguiremos un tiramisú clásico increíble. Ahí va. Que nos quede bien extendido. Ahí va. Con una pala de cocina o con una espátula como la que veis en la imagen, lo haréis en un momento. Pues ya está. RIS RAS. Ya lo tenemos. Último paso. Espolvoreamos con cacao. Hay que espolvorear bien, bien, bien toda la superficie de este tiramisú. No os preocupéis si os parece que habéis echado demasiado cacao porque con la húmeda que tiene el propio postre y el tiempo que va a echarse en la nevera, esto se va a convertir en una crema súper buena. Yo lo voy a hacer a lo bestia ayudándome de un colador. Vamos añadiendole. Pim, pam, pim, pam. Luego limpiamos el borde de la fuente de nuestro tiramisú. Porque cuando haces las cosas a lo bestia sueles manchar más de la cuenta y queremos que nuestro postre nos quede súper bonito. Así que vamos a quitarle este exceso de cacao en polvo y ya tendremos la fuente de tiramisú lista para meter en la nevera. La receta dice que hay que dejarlo en la nevera un mínimo de cuatro horas. Yo le he dejado mucho más y me ha quedado riquísimo. Ahí va, la nevera, fin, fan, a pasar frío. Ojito, vaya pinta que tiene este tiramisú. Ya veis, ha estado en la nevera más o menos ocho horas lo he tenido. Un mínimo de cuatro es lo que exige la receta. Yo le he dejado un poco más así que nos quedará más denso y más rico. Os recomiendo que lo dejéis incluso de una noche para otra. Ahí tenéis, esta es la pinta que tiene que tener. Un postre italiano muy, muy bueno. Pues aquí tenéis la fuentecita con nuestro tiramisú bien frío y voy a agregarle algo que me encanta. Unas virutas de chocolate que contribuirán a darle crujiente a nuestro postre, aparte de quedar súper bien. Segundo lugar, el mítico pastel de manzanas de la abuela. Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y hoy vamos a preparar una tarta de manzana. Ya sabéis mi debilidad por las tartas de manzana y sobre todo si son sencillitas como esta. No os la perdáis, sale súper buena y se prepara muy rápido. ¡Vamos! Aquí os dejo un adelanto del resultado final. Ya veis qué corte, qué pintón tiene esta receta y veréis lo fácil que es de prepararla. Empezamos. Ingredientes. Manzanas, 4 manzanas, 3 si son muy grandes, también 4 huevos tamaño L de los grandes, 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 160 ml de leche, 80 gramos de mantequilla, 16 gramos de polvo para hornear, un sobre y una cucharada sopera de esencia de vainilla, 2 si os gusta mucho la vainilla. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis, tocáis el pause, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. Como veis son todos sencillitos y económicos. ¡Empezamos! Primer paso, un bol amplio en el que vamos a preparar todo el proceso previo al horneado. Así que adentro los huevos, cuidadito con las cáscaras, echamos los 4 huevos en esta escudilla cuenco, bol, como lo queráis llamar y agregaremos también nuestros 150 gramos de azúcar. Si no queréis agregarle tanto azúcar con 100 gramos también os serviría. Quedaría un poco menos dulce pero muy rico también. Vamos a batirlo hasta que se integre bien. Con las varillas eléctricas tardaremos un suspiro. Si las tenéis manuales tendréis que estar dos minutitos dándole caña de la buena. Venga, yo ya casi lo tengo. ¡Listo! Así lo queremos, bien integrado. Ahora llega el momento de ir agregando la leche. Si lo hacéis así, chorrito a chorrito, con la batidora eléctrica encendida, se distribuirá directamente y lo haremos todavía más rápido. Vamos a seguir batiendo. Ya veis esa espuma que está saliendo. Eso es lo que necesitamos. Lo llevará muy poco tiempo. Ahí está. Ya lo tengo listo. Así que momento para agregar el siguiente ingrediente que es la mantequilla. Aunque no la reconozcáis, lo es. La he derretido a golpes de 5 segunditos en el microondas a la temperatura más baja. Podéis hacerlo también en un cazo hasta tenerla totalmente derretida. Adentro. Adentro también la esencia de vainilla. La esencia es opcional. Si no os gusta podéis dejarlo tal cual. Tendrá más sabor a manzana y menos a vainilla. Pero a mí me encanta. Volvemos a batir hasta que se integre todo bien. Que nos quede bien espumoso. Y ahora llega el momento de añadirle la harina. Adentro 150 gramos de harina que mezclaremos con el polvo para hornear. También conocido como levadura química. El clásico sobrecito rojo de royal. Removemos para que se mezcle con la harina y se reparta muy bien. Y ahora vamos a darle toquecitos para que la harina se vaya tamizando y nos quede un pastel suave y cremoso. Nos llevará dos minutitos. Venga, ahí lo tenemos. La harina bien tamizada y ahora la vamos a incorporar a la mezcla. Esta vez os recomiendo que lo hagáis a mano para que no pierda el aire que ya se ha introducido en la mezcla en las veces que lo hemos batido antes. Así que a mano, poquito a poquito, echados esos dos o tres minutos, integrando muy bien la harina en la crema. Lo haremos hasta que no tengamos ningún grumo. Ya os digo, dos, tres minutitos, cuatro, lo que necesitéis. Bueno, esta es la crema que buscamos. Esta consistencia sin grumos y listo. Vamos con las manzanas, reservamos esa crema tan buena y lo que vamos a hacer es pelar las manzanas. Yo lo voy a hacer con un pelador de patatas porque acabo muchísimo más rápido. Ya veréis qué trucazo. Venga, enseguida lo tengo y ahora que lo tengo así de bien voy a utilizar un rallador con el laminador este de aquí, el largo, y me van a salir laminitas finas y largas. Podéis hacerlo también con un cuchillo, pero así queda de cine. Vamos girando la manzana para aprovecharla bien y sacando estas láminas casi perfectas y mientras tanto vamos a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y terminamos con la manzana. Ya veis, toda esta manzana y esto para tirar. Fuera. Volvemos con la crema y aquí vamos a echar todas estas láminas de manzana. Vamos allá. Adentro. Ahora simplemente vamos a mezclarlas un poquito para que se sumerjan, para que se impregnen bien, que no nos queden todas amontonadas arriba. Así. Tampoco hay que complicarse mucho la vida porque esta receta ya os digo que es sencillísima. ¡Hala! Ya lo tengo. En cuanto lo tengamos iremos al molde en el que vamos a hornear. Lo habremos cubierto con papel de hornear. Este molde tiene aproximadamente 15 centímetros de ancho por 20 de largo. Así que nos va a quedar una tarta perfecta para las cantidades que he explicado en el vídeo. Venga, todo adentro, truquito. Con una puntilla, con un cuchillo vamos a ir moviendo los trozos de manzana para asegurarnos que todas las partes de la tarta van a tener su cachito de manzana, que no nos quede todo amontonado en una esquina. En cuanto lo tengáis, al horno hornearemos 50 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo y nos quedará perfecto. Ya han pasado los 50 minutos. ¿Por qué tiene este papel de aluminio encima? Pues este es otro de los trucazos. Fijaros en vuestro pastel de la que se está cocinando y cuando tenga el color que deseéis por arriba, el que más os guste, bien doradito, lo tapáis con una lámina de papel de aluminio. Así conseguiréis que no se quede más oscura la parte superior y os quede tal y cual la visteis. Vamos a probar. Prueba de algodón. Siguiente truco. Atravesamos con una puntilla y si sale limpio tendremos perfecto nuestro pastel de manzana. Una tarta fantástica. Lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Tardará bastante, 4 o 5 horas. Pero en cuanto haya enfriado, ya veis, aquí lo tengo. Podremos manipular perfectamente con las manos sin quemarnos. Ya veis que bien despega con este papel que le hemos puesto. Así que esto es como un atillo, ya veis. Vamos a quitarlo y dejar el... bueno, para que lo veáis, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Repito, aquí está. Lo saco como un atillo y ya veis como se despega. Es una pasada. Para terminar de desmoldarlo voy a utilizar dos platos. Uno. Ahí está arriba para darle la vuelta. Ya separamos el papel del todo, ya veis. Y otro, que es la fuente de presentación, que lo pongo por abajo. Vuelvo a dar la vuelta y... ya está listo. Ahora sólo queda llevarlo a la mesa y decorarlo como te dé la gana. El toque blanco del azúcar glas le va súper bien. Para eso tendrá que estar frío, porque si no se lo absorberá, se derretirá con el propio calor. Así que así, un toquecito sin pasarse. Y también un poco de caramelo líquido, que le va súper bien a la manzana. Recordar las manzanas con caramelo. Qué buenas están. ¡Y listo! Colofón final. Cremosidad a tope. Tarta de queso la viña. ¡Wow! Una maravilla. Una tarta que viene del País Vasco, de la zona vieja Donostiarra, que es muy sencilla e increíblemente cremosa. Los ingredientes súper fácil. 500 gramos de queso crema. 4 huevos talla L. 250 mililitros de nata. 200 gramos de azúcar blanco. Y 20 gramitos de harina. No necesitamos nada más que esto. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, pause, papel y boli. ¡Empezamos la receta! Vamos a precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, porque se prepara tan rápido que se calentará casi a la misma velocidad. En un bol amplio vamos a verter todo el queso crema. Ahí va. Y vamos a agregar también el azúcar. Vamos a mezclar estos dos ingredientes a base de bien, con una batidora. Podéis hacerlo con unas varillas manuales, pero tardaréis mucho más tiempo. Ahí va. Le vamos dando caña, pim, pam, pim, pam, hasta que se nos integren bien los dos ingredientes. Bueno, ya lo tenemos. Ha quedado esta crema tan fantástica. Así que siguiente paso. Adentro los huevos. Huevos enteros, con clara y con yema. Sin florituras. También, batiendo a mano o con batidor eléctrica, vamos a integrar nuestros huevos en la crema. Ahí va. Hay que batirlo bien. Que se vaya aireando la mezcla, oxigenando, hasta que tengamos algo como lo que veis en la imagen. Súper cremoso ya. Momento de agregar la nata. 250 mililitros de nata. Poquito a poquito. Sin dejar de batir. Vamos añadiendolo. Ahí va. Como veis en la imagen. Como veis es súper fácil. Solo necesitamos un bol amplio donde nos entren todos los ingredientes y ir agregándolos poquito a poquito. Siguiente ingrediente. La harina. Es conveniente tamizarla porque así conseguiremos una textura de tarta más cremosa. Además que cuesta muy poco, hombre. Con un colador o un tamiz le vamos dando caña. Son 20 gramitos y en cuanto lo tengamos, removemos y batimos. Sí, señor. Ya veis que fácil es esta receta y casi lo tenemos listo. ¿Qué nos ha llevado? 5 minutos en total? Poca cosa. Venga. Un papel para horno. Lo hemos mojado y arrugado porque así nos deja trabajar. Nos queda casi como una tela. Vamos a utilizar un molde alto que sea de 20 centímetros, 21 por ahí. Y que sea alto porque la tarta al cocinarse crece mucho. No os asustéis cuando parezca que se va a salir porque luego vuelve a bajar. Ahí lo tenéis. Vamos colocándolo bien que nos cubra toda la base de nuestra fuente desmontable, una fuente para bizcochos y agregamos nuestra mezcla dentro. Ahí va, hasta el borde. Ya os digo, cuando se ponga a cocer va a crecer, pero no hay problema porque luego se baja. Eso es lo que buscamos, que crezca un mogollón. Ahí va, adentro, al horno, 200 graditos de horno y hay que hornear 45 minutos. 40-45 minutos. Pasado el tiempo os quedará más o menos así. Ya veis que ha crecido un montonazo, parece un sombrero y que se mueve mucho, casi como un flan. Voy a hacer la prueba para que lo veáis. Vosotros por eso no os preocupéis porque luego va a bajar y se va a concentrar. Necesitamos que nos quede así, súper cremosa. Esperaremos a que temple un poco la tarta y luego la vamos a tener en la nevera un mínimo de 6 horas. Yo la he tenido durante una noche entera y mirad la pintaza. Como veis, ha bajado y nos ha quedado súper cremosa. Gracias al truco del papel no se nos va a pegar, así que quitamos el papel y luego con un poquito de maña y con suavidad, porque la tarta ya os digo que es muy cremosa, vamos a ir quitándole el papel. Lo más fácil es separar los laterales. Ya veis que tiene muy buena pinta. Y una vez que lo tengamos voy a utilizar un plato que lo voy a colocar encima, sin apretar con suavidad. Vamos a darle la vuelta. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahí va. Y ahora vamos a retirar el papel de abajo poquito a poco. Igual esto es la parte más difícil. Hombre, la tarta está bien cocida, así que se puede despegar el papel sin ningún problema. Es casi como el de una magdalena. Bueno, ahora la tenemos al revés, así que colocamos en mi caso una bandejita de madera que le queda súper chula, que es donde voy a presentar y le damos la vuelta. Y ahí tenemos nuestra tarta. Mirad qué pintaza, qué altura, qué grosor y tiene que estar súper buena. Ahí va. A la mesa. Tarta de la viña. La tarta más cremosa del mundo. Está súper buena. Voy a hacer el corte para que veáis cómo queda. Gris. Ras. Súper cremosa, súper alta, súper jugosa y súper sabrosa. ¿Quién da más? Tarta de queso o la viña. Por algo ha ganado un montonazo de premios. Aparte de porque es facilísima, porque está buenísima. Ahí tenéis. Voy a darle la vuelta entera. ¡Vaya pintón! ¡Guisos! Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado las tres recetas. Ya sabes, déjame en los comentarios cuál de ellas te ha gustado más. Me los leo todos. Gracias por venir. Se os quiere. Nos vemos en el próximo vídeo. Deja tu like. Suscríbete. ¡Chao!